¡Lalalalalalalala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Iy! ¡Qué flor! ¡Eh! ¿Quién eres? Soy una manzana. ¿Lo ves? Ah, yo soy... La naranja Pepe. ¿Quieres conocer a mi novia? Es una naranja de la china. Hola. Ella es tímida. Ya lo veo. Pero ¿cuántas habéis venido? Pues... somos muchas más. ¿Ah, sí? ¿Cuántas? Ahora lo vas a ver. ¡Qué árbol más grande! ¡Y vistoso! ¡Y trae más naranjas! Y ya verás cómo habla. Mira, mira, observa. ¡Empecemos a contar! Sí, vamos todos a sumar. Tenemos dos naranjas en el suelo. Y tres naranjas en el árbol. Dos más tres. ¿Cuántas naranjas hay en total? Dos más tres igual a cinco. Tenemos cinco naranjas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!